La verdad que sumamente emocionada y agradecida de toda la comunidad, especialmente de Andrea. Siempre se lo dije, sin su gestión, esto no hubiese sido posible. Hoy tenemos el nombre Hernán puesto en una placa, en el nombre de una escuela, y esto es para emocionarse, para enorgullecerse de la labor que ellos hacían como tripulantes, como submarinistas, y también como defensores de la patria, como eran ellos. Y bueno, hoy estamos acá acompañados de toda esta gente linda, acompañados de las autoridades, de todas las personas, como dice Andrea, que hoy quisieron estar acá acompañándonos, agradecida, súper agradecida, emocionada, porque es una mezcla muy grande. Yo no podía faltar a este acto, yo no podía faltar a esta labor que hizo Andrea, con todo su esfuerzo, con todas sus garras, como lo hizo, y bueno, a todas las autoridades también de Dirección General de Escuela, porque más allá del tiempo y del proceso que lleva poner el nombre en escuela, se logró, lo logró Andrea, lo logró la comunidad educativa, y bueno, hoy estoy súper orgullosa. Sí, 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 esto vale rescatar, como sí, resaltarlo, es la primera escuela San Rafaelina, que tiene el nombre de uno de los 44 tripulantes, ojalá que siga esto llevándose a cabo, que estos proyectos se lleven adelante, porque así como hay en cada rincón de nuestro país, como lo dije, en Mendoza, nosotros éramos mendocinos, somos mendocinos, y bueno, necesitamos más calles, necesitamos más escuelas con el nombre de Hernán, ojalá que se lleve a cabo este proyecto que recién me dijeron, de la Ruta 171, que se pueden llevar a cabo muchas escuelas, muchas calles, muchas plazas, con el nombre de ellos, porque ellos son los que necesitan esta memoria activa, los que necesitan no ser olvidados para que haya una verdad y que se haga justicia.